Para la semana 18 fueron reportados, notificados 119 casos de dengue y pues continúa llevando la cabeza de casos notificados Yopal. En esa semana se notificaron 12 casos en Orocué y 10 casos en Aguazul. Por esta razón nos trasladamos al municipio de Orocué, hicimos una reunión, una sala de análisis situacional de cómo está el dengue en ese municipio y pues llegamos a acuerdos bastante importantes para contrarrestar la acción del dengue en ese municipio. Y los otros municipios afectados son Aguazul, siguen siendo Aguazul, San Luis de Palenque, Monterrey y Resetor. Actualmente 2.004 casos notificados de dengue en todo el departamento para el corte de la semana 18. Pues nosotros mantenemos permanente trabajo con todos los municipios, con Yopal y con todos los municipios que están afectados, con Aguazul. Se están realizando comités de vigilancia epidemiológica y de la cual allí también con los municipios se llegan a acuerdos de trabajo, a ellos se les envía mensualmente y semanalmente se les envía las acciones de promoción y prevención que deben realizar en sus municipios de acuerdo con los casos notificados, de acuerdo si son dengue graves, dengue con signos de alarma, los cercos epidemiológicos que se deben realizar, las investigaciones de campo, de acuerdo con los casos que se notifiquen y estamos trabajando muy de la mano con todos los municipios. Los síntomas más importantes son fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, que es el mismo dolor retroocular, dolor de cuerpo, dolor de cuerpo, de articulaciones y en ocasiones brote. Y los signos de dengue con signos de alarma son dolor abdominal continuo e intenso, vómitos persistentes, desmayos en los niños principalmente, irritabilidad o somnolencia y hemorragias que pueden empezar por hemorragias nasales o de la boca, de las encías o de otras partes del cuerpo. Entonces estos son los signos de alarma con los cuales inmediatamente debe trasladarse una persona al servicio de urgencias. Pero pues nuestra recomendación es que antes que se llegue a estos casos de dengue con signos de alarma, se consulte a tiempo con los primeros síntomas que son fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular y dolor de todo el cuerpo.